Hola chicas, el día de hoy les voy a mostrar mi pequeño haul de México Estoy un poquito loca, ¿verdad? Bueno, aunque yo considero que debería haber comprado más Pero bueno, eso fue lo que compré en México Me ha encantado todo, todo, absolutamente todo lo que he conseguido Y este, bueno, vamos a comenzar Vamos a comenzar a mostrarles Por acá tengo los cuartetos de Bisú Como pueden ver, estos colores de acá encima Este de aquí El negro, los colores morados Los que vienen colores muy vivos Este de aquí también Y acá debajo Vamos a sacarlos de encima para que puedan ver Los de ahí debajo Pues acá están los azules Lo que es amarillo y café Otro moradito que tiene otra tonalidad Los neutrales Y el verde con café Que queda súper bonito Bueno, no he probado ninguna Solamente he probado esta de aquí La de colores neutrales y está preciosa De rubores solamente me compré este rubor de Bisú Que es el número El número 17 Y el número 13 El número 13 son colores parecidos Pero uno tiene más brillito que el otro Es uno más oscurito Este de aquí es más oscurito que este de acá Este, dos paletitas de Profusion Esta de aquí que es rosadita con muchos, muchos, muchos brillos Ojalá que sea completamente así No sean los brillitos solamente por encima Muchas veces solamente para hacerlas bien novedosas Le ponen mucho brillo Pero a la hora, a la hora, cuando ya le Ya pasas el dedo Le sacas el brillo y ya debajo ya no tiene brillo Ojalá que esta de aquí No sea así Y también esta En colores dorados Que está preciosa también Y la pigmentación es muy buena Esta de aquí ya la abrí Les voy a mostrar Vamos a ver este Miren como pigmenta Wow El blanco Miren como pigmenta esto Está precioso Bueno Vamos a ponerlo ahí Si no se me hace un desastre Y me compré las sombritas de Adara Como pueden ver Ay perdón El movimiento Esta de aquí en color amarillo Esta en café La de acá en negro brillante La de acá en color carne Esta en azul Morado Otro moradito azul Un corrector Mirense Ahí El El Select Cover up Es un corrector de Adara Está muy bueno Ya me lo probé Y cubre Cubre bastante Lo que si es que es algo líquido Bueno Seguimos con las sombras Un color como Como Oliva Metalizado Y un moradito Porque me encantan Me encantan los morados Ya saben Estas sombras De pigmentación Están Muy Muy bien Como pueden ver Está muy buena De pigmentación Miren Con una sola pasada Y en el dedo Te da bastante Y en la brocha También Porque no solamente Hay que probar en el dedo Sino también en una brocha Pero aquí 600 pesos 60 dólares Por ahí Cuando yo aquí Con 60 dólares Me compro muchísimo menos De maquillaje Así que bueno Bisú Me compré estos pigmentos De Bisú Que este es en el color 30 Es un color Plateado Este es un En el tono 10 Que también es un tono Plateado Pero más intenso Este es un morado En el tono 9 Es metalizado También Y un tornasol O un blanquito El número 32 Plateado Casi los En pigmentos Mate No encontré En esa tienda Así que bueno Para la próxima Y además que hice Un pedido En Make Up To All Que lamentablemente No sé qué ha pasado No me ha llegado Yo estaba muy ilusionada Con ese paquete Y la verdad es que no me ha llegado Y tengo muchísimas ganas También de De poder Decirles cómo fue Cómo fue el pedido Cómo vino todo Entonces estoy muy ansiosa De que me llegue ese pedido Lamentablemente Hasta el día de hoy No me ha llegado Pero bueno Sigamos Tengo estos glitters De Bisú Este es el tono rosado Que me encantó Cuando lo vi Yo y ahora digo ¿En qué lo voy a usar? No sé cómo lo voy a usar Este es el número 13 Los probé con Bicina Wow Con Bicina Quedan preciosos Que yo ya sé Que voy a hacer un look Mojo la brocha con Bicina Y cojo pigmento Y queda precioso Con el brillo Queda todavía más precioso Todavía Este es el número 3 Es un tono celeste Con mucho brillo Mucho brillo Estos ya aquí Son brillitos Son como más para maquillaje De fantasía De escenario Y todo eso Este es el número 14 Es un verde neón Súper Un amarillo neón Súper bonito Este es en el tono 23 Y es un tono dorado Súper bonito También Que los brillitos No son dorados Sino que tienen El brillo es De todos los colores Súper bonito Este es un brillo En el tono 1 Y este brillito Es así Que se asemeja mucho A la purpurina Que se usa en navidad Para las manualidades Este es en el 17 Que es parecido Al que les enseñé ahora Pero este de aquí El brillo es diferente El brillo es como más Cromatizado Y por último El brillito Número 22 Que parece como Esas bolas De las discotecas Así mismo Súper brillante De todos los colores Es un color plateado Y eso En esta bandejita Ya les he mostrado La pigmentación De los Bisú Están muy buenas También Muy muy buenas Para darles una prueba Les voy a enseñar La que ha abierto La de neutrales Miren el color café Como pigmenta Miren que no cogí Ni siquiera Ni un pose Ni bien el dedo Y miren como pigmenta Está precioso Voy a acercar más Está precioso Ok Ahora por el otro lado Como pueden ver Conseguí muchos Lápices de By Apple Que no tan solo Son lápices de ojos Sino que también No me di cuenta Ya cuando llegué Fue que me di cuenta Que había Entre uno de ellos Lápices labiales Este es para los labios Creo Y este es un lápiz labial Ahí lo dice Lápiz labial Pero no importa Tienen la misma consistencia De los otros Así que yo creo que No habría ningún problema En usarlo en los ojos Este también es un tono café Muy bonito Este es en un tono verde En tonos verdes Me compré Dos Un color menta Que pareciera corrector Pero no es Este es en el color plateado En negro me compré Tres Porque ya